Shalom, 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 bendiciones a todos, shalom, bendiciones de donde nos escriben, si puedes escribirnos aquí y decirnos de donde nos están viendo, desde donde se conectan, shalom a todos, alguien me puede decir si el audio está bien, si se escucha, déjeme saber si se escucha, shalom, shalom, que bueno, California, Nueva York, Bronx, Miami, good, 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 because it's a blessing, it's a blessing to have you here, bendiciones a todos. Gracias por ver el video. Es un mensaje de alerta, es un mensaje de alerta, alertando al país y a nuestra hermosa nación, hermoso país de República Dominicana. Esto es un alerta, esto es un mensaje de parte de Dios para la nación. Tengo muchos, muchos, muchos amigos y compañeros en la fe y compañeros en el ministerio que son de República Dominicana, nacionalidad dominicana, de República Dominicana. Los que conocen mi ministerio, los que conocen a José Font, los que conocen los comienzos de este ministerio, saben que tengo un aprecio grande. Yo amo a todos los países, he ido a muchos países, hasta África, Europa, Colombia, Honduras, he ido a muchos lugares, Guatemala, y muchos que conocen nuestros ministerios saben que he testificado muchas veces de lo que Dios marcó en mi vida allá en República Dominicana en cuanto a lo profético. En lo profético, cuando se comenzó a manifestar fuerte, fuerte en mi vida, fue cuando tuve aquella campaña, aquel evento en Los Mina, Los Mina, en el barrio de Catanga, allá en República Dominicana, y aunque soy de padres puertorriqueños, fui criado en Puerto Rico, y en Nueva York, parte de Puerto Rico, parte de New York, tengo un aprecio grande para ese país, República Dominicana. Y hoy vengo con un mensaje poderoso, un mensaje que si se escucha y se le hace caso a este mensaje, va a librar al país de Santo Domingo, de República Dominicana, va a librarlo de un gran ataque del enemigo, porque el enemigo está usando diferentes estrategias para que la nación se hunda, y el enemigo tiene que usar tus decisiones, el enemigo se aprovecha y usa tus decisiones para llevar a cabo su plan. Y es siempre de ponerte en malas con Dios, para que entonces Dios se vea obligado a castigar, se vea obligado a corregir, se vea obligado a hacer muchas cosas, que al fin le perjudica a la humanidad. Hago un llamado, así que comparta esto que voy a dar la palabra, y empiezo con esto, empiezo con esto. Muchos que conocen este ministerio saben que yo no ando en las redes sociales poniendo profecías de terremotos, ni poniendo profecías, ni escribiendo profecías, ni hablando para asustar a la gente, ni hablando mensajes para buscar beneficio, hacer propaganda, no estoy en eso. Soy una persona seria en lo profético, cargo un ministerio profético con mucha evidencia, muchos testimonios, de personas que han sido bendecidas, que han sido guiadas por este ministerio a través del Espíritu Santo, y a través de lo que Dios me da. Mentoreo a empresarios muy prósperos, la cual Dios me ha permitido mentorearlos, darle dirección. Soy serio en esto, soy serio en esto, y no estoy haciendo esto para buscar ninguna publicidad. Esto es un alerta que tengo que darle al país, querido Quisqueya la Bella, a República Dominicana. Escúcheme bien lo que voy a decir, y espero que presten atención y compartan esto, y voy a dejar este video en pie, no lo voy a borrar, lo voy a dejar en pie para que lo compartan, y si puede llegar esto a los líderes políticos, los líderes de iglesia ya en República Dominicana, muy bien. Empiezo con esto, Génesis capítulo 12, verso 3 dice, Todos sabemos que Israel es la nación que Dios protege, Dios pelea por Israel, Israel es el pueblo de Dios. Los enemigos podrán decir lo que quieran, los musulmanes podrán decir lo que quieran, los palestinos podrán decir lo que quieran, pero Israel es el pueblo de Dios. Por tal razón son protegidos por Dios. Toda nación, hemos visto, hemos visto que toda nación que se ha levantado en contra de Israel, ha sido destruida, destrucción ha llegado a esos países, hambre, muerte, crímenes, la protección de Dios ha sido quitada, y claro está, en cada país hay gente mala, hay gente buena, hay creyentes, hay gente que no son creyentes, pero la Biblia dice que cuando gobierna el impío, sufre el pueblo, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Quiere decir, que decisiones que se toman, por más pueblo de Dios que haya en un lugar, cuando se toman decisiones de gobierno, de políticos, afecta en una forma u otra, afecta nuestros países, afecta a las naciones, eso lo hemos visto una y otra vez, aun cuando existían los tiempos, cuando estaban en los tiempos de Elías, Dios estaba con Elías, había un pueblo que amaba al Señor, pero eso no quitaba de que a causa de Acab y Jezabel, y a causa de los reyes que gobernaban en ese tiempo, porque eran reyes malos, y hacían lo malo delante de Jehová, eso no quitaba, ni los hacía exento a que fueran azotados por Dios, con hambre, con pestilencia, con enfermedad, con sequía, muchas cosas sucedían en esos tiempos también, y habían hombres de Dios, habían pueblos gimiendo. Hoy hubo una noticia, muy triste, trágica, con el equipo de Brasil, el equipo de Brasil que viajaba hacia Medellín, Colombia, dice que se estrelló el avión por la madrugada, creo que por la madrugada, martes, a las 12 de la madrugada, aterrizando allá en Medellín, Colombia, hubo una trágica, 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 wow, situación allí, yo viajo en aviones, y no te puedo decir el sentimiento que tengo por dentro, fui sacudido, al ver como un equipo entero, un equipo entero de jóvenes, uno que descubrió que era padre, no hacía mucho, descubrió que era padre, iba a ser papá, se vio en el video, su asombro, su alegría, su gozo, parece que le enviaron la noticia, por correo, no sé cómo fue que llegó la noticia, la cosa es que parece que él ni había visto a su esposa, pero le llegó la noticia, lo vemos celebrando, vemos el equipo entero en un cuarto, celebrando, viajan hacia Colombia, y en Colombia, llegando a Medellín, se estrella ese avión, 76 muertos, si no me equivoco, 76 muertos, jóvenes, que estaban empezando su vida, escúcheme bien, mirando todo esto, y leyendo sobre la votación, el voto que República Dominicana hizo en contra de Israel, no estoy diciendo que el pueblo de República Dominicana completo, escúcheme bien, el pueblo de República Dominicana completo no está en contra de Israel, eso es una mentira, hay gran mayoría del pueblo, 84 muertos, mira esto, me están aquí dando las actualizaciones, 84 muertos ya, escúcheme bien, entonces, no estoy diciendo que el pueblo de República Dominicana entero está en contra de Israel, eso es mentira, hay un gran, 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 gran pueblo, y el pueblo que es consciente de quién es Israel para Dios, y que Israel es el pueblo de Dios, ama a Israel, en la República Dominicana hay cantidades y cantidades de cristianos, de creyentes, aunque se dividan en denominaciones, hay una cantidad de creyentes cristianos, Israel es un pueblo que hemos visto en la historia, todos los que han mostrado oposición, Dios de una forma u otra ha enviado juicio, aquel presidente allá en Venezuela, que maldijo a Israel con sus entrañas, desde sus entrañas brotó un c... y es verdad que dicen que al final se comenzó a humillar, pero ya era tarde, ya lo hecho hecho estaba, y Dios mostró, y Dios hizo ejemplo con él, y aún así, naciones todavía no hacen caso, y ignoran que Dios no está jugando, cuando se trata de la protección de Israel, Dios protege a Israel, pero Dios usa al hombre, y cada vez que una nación pone a Israel en peligro, o se alejan, o hacen votos en contra, Dios toma cartas en el asunto, escúchame bien, hay algo llamado UNESCO, UNESCO parece que es un gabinete de gobierno, UNESCO es líderes políticos UNESCO, y en esta votación que hubo, algo con el pueblo de Palestina, no voy a entrar muy profundo en eso, pero es un voto, donde seis países, si no me equivoco, seis países leyendo sobre esto, seis países votaron en contra de Israel, incluyendo, incluyendo, a República Dominicana, y a Brasil, República Dominicana y Brasil, ahora, escúchame bien, yo sé que hay líderes, en las iglesias, y líderes eclesiásticos en República Dominicana, que están indignados, he leído, que hay una indignación, he leído que hay una indignación, hay un llamado a arrepentimiento, los políticos, hay políticos que también tienen temor de Dios, escúchame bien, o sea, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas, para la Educación y Cultural, que ahí está, UNESCO, entonces, ha habido un llamado, de que esto se revoque, se cambie, no se puede, porque, muchos líderes, en República Dominicana, conocen, que Israel, es bendición, y el que lo bendice, será bendecido, y que el que lo maldijere, será maldito, y, este voto, es como, los líderes de República Dominicana, que hicieron este voto, los políticos, es como tomando, el lado de los, islámicos, o los musulmanes, para irse en contra de Israel, y eso, con Dios, no va, ni en este siglo, ni en el que viene, no se puede, votar en contra, escúcheme bien, he oído, y he visto, el cambio de clima, el cambio de clima, que está habiendo, en República Dominicana, en República Dominicana, el cambio de clima, que está habiendo, es inmenso, es inmenso, el cambio de clima, que está habiendo allá, mucha lluvia, como nunca antes, se había visto, ahora, voy, voy, sí, 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 voy a dar, voy a dar, una visión, que Dios me mostró, sobre esto, escúcheme bien, ya se está viendo, los cambios en el clima, se está viendo, los cambios, en cuanto, a la temperatura, y los tiempos, esto es el comienzo, dentro del gobierno, de República Dominicana, tiene que haber, una humillación, y, claro está, Dios va a cuidar, a su pueblo, pero el señor, me dijo, que vieron azote, para el país, de República Dominicana, donde, hasta que el gobierno, no se humille, Dios no va a quitar, su mano, Dios no quitará, su mano, escuche bien, si, los, ochenta y pico, si, los ochenta y pico, de muertos, que murieron, en esta, trágica, en este trágico, accidente, allá, estos futbolistas, llegando allá a Medellín, si, esto no es suficiente, para llamar la atención, yo no sé, que va a ser suficiente, entonces, no es coincidencia, que Brasil, fue uno de los, países, que votó en contra, que no tenía que hacerlo, votaron en contra, y mira, lo que sucede, en la madrugada, del martes, si esto no es Dios, llamándole la atención, a una nación completa, donde, todo el equipo, de, fútbol de Brasil, que trae gloria, y honra, a esa nación, a ese país, murió al instante, si esto no es suficiente, porque lo que Dios hizo, Dios sabe, que la nación de Brasil, es, es grande en fútbol, que la nación de Brasil, es una, la nación completa, está pendiente, a las competencias, de fútbol, Dios, Dios está enviando aviso, Dios está mandando, un aviso, y yo creo que, un aviso más fuerte, que este, para la nación de Brasil, no puede haber, hoy en día, hay padres llorando, niños llorando, hermanos llorando, estos jóvenes, que murieron, trágicamente, en este accidente, hay que humillarnos, y el señor me habló, de República Dominicana, y me dijo, mi siervo, observa, y vi una nube negra, que arropó, a República Dominicana, completo, vi una nube negra, que arropó, a República Dominicana, completo, y yo quisiera, que esto llegue, a los medios, yo quisiera, que esto llegue, a los medios, yo quisiera, que esto se riegue, y llegue, a todos los lugares, que tengan que llegar, a República Dominicana, para que nacionalmente, haya un día, de humillación allí, se humille, y que los que pueden, trabajar en las leyes, yo no, estoy, muy familiarizado, con eso de las leyes, y como se pueden, cambiar y revocar, pero, creo que se pueden hacer cambios, que se humillen, porque lo que viene, es fuerte, el señor, le mostró una nube negra, encima, de República Dominicana, y vi, como, la criminalidad, en estos días, empezando en esta semana, va a aumentar, como nunca antes, había aumentado, en República Dominicana, la protección de Dios, se fue, y cuando, cuando Giovanna vela, la David dice, si Giovanna vela, en vano, velan los guardias, hay un pueblo, que está orando, hay un pueblo, que está aguantando, a la mano de Dios, pero Dios va a azotar, para mostrarle, a los que están, en la política, que con el pueblo de Dios, tanto, dominicano, y como el de Israel, no se juegan, ni se burlan, tú no te puedes burlar, del pueblo de Dios, y de los cristianos, y creer, que vas a pasar con ficha, Giovanna te llamará cuenta, a esos líderes, en la política, que tomaron la decisión, de irse, y votar en contra de Israel, tienen que humillarse, y hacerle caso, a los hombres, y mujeres de Dios, que se han levantado, para llamarlos, a esta humillación, porque Dios me mostró, que habían hombres, y mujeres, que estaban siendo, llevados por Dios, al líder, para decirles, que esto fue un error grave, y el señor, me comenzó a mostrar, y vi que empezó todo, con el clima, pero que iba a seguir, todo con criminalidad, y el señor mostró, algo con los alimentos, que iba a suceder, con los alimentos, algo con los alimentos, algo que tiene que ver, con alimentos, donde había un caos, vi una hambruna, que caía sobre el país, viene caos, viene caos, y el señor, me mostró, como esta nube negra, ropaba, y cosas que nunca habían sucedido, van a suceder, el señor, me mostró esto, para alertar, a República Dominicana, y si, con estas cosas, que van a comenzar a suceder, y estos cambios, en el clima, y estos cambios, en cuanto a la criminalidad, vi, como nunca antes, asaltos, 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 casos, especialmente, criminalidad, en cuanto a los asaltos, los asaltos, asaltando personas, inocentes muriendo, vi ataques, ataques, pero, en aumento, vi criminalidad, va a ser algo, violento, y por último, si esto es poco, el señor, me mostró, como la tierra, de República Dominicana, se sacudía, era sacudida, era sacudida, en gran manera, lo que significa, que vendrá un terremoto, donde Dios, va, a desatar su juicio, siempre han habido asaltos, pero no como los que vienen ahora, siempre ha habido criminalidad, pero no como los que vienen ahora, veo algo violento, el enemigo se ha, levantado violentamente, y veo criminalidad, como nunca antes, y el que quiere escuchar esto, que lo escuche, mi problema, no es que tú creas en mí, yo no estoy buscando, que aquí la gente crea en José Font, yo no tengo problemas con eso, créale a Jehová, créale a Jehová, y estaréis seguros, crea a sus profetas, y seréis prosperados, escúchame bien, vi un gran terremoto, que sacudía, a República Dominicana, vi a mucha gente llorando, y vi un caos, tremendo, trágico, el Señor, tenga misericordia, el Señor, tenga misericordia, así que, esto es un alerta, para la nación, de estados, de allá, de aquí, desde los Estados Unidos, para, República Dominicana, aquí, José Font, así que, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, por este pueblo, hay muchos hermanos allá, y, hay cosas, que a veces, parecen pequeñas, muchos dirán, que tiene que ver, este voto, que tiene que ver, algo tan pequeño, que tenga que ver, con la historia, usted puede reducir esto, a lo que usted quiera, pero, las zorras pequeñas, son las que echan, a perder la viña, no es lo grande, toda rebeldía, empieza pequeña, y cuando una nación, se torna, sea, conveniencia, o sea, por intereses, con los árabes, o con cual, va a tener que darle cuentas a Dios, va a tener que darle cuentas a Dios, el Señor, tenga misericordia, de República Dominicana, especialmente, de los políticos, de los políticos, pues esto no tiene nada que ver, con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Dios lo protegerá, si no me equivoco, República Dominicana, Brasil, México, y creo que también Venezuela, creo que Venezuela, está ahí envuelta, en todo eso, países, que deben de entender, que esto, no es aceptable, y que Dios, va a tomar cantas, en el asunto, y es porque, en el gobierno, de República Dominicana, ha habido una burla, hacia los cristianos, de parte de estas personas, que están envueltas, en este voto, y Dios está indignado, y como son personas, que están en poder, y son personas, que son responsables, de las cosas que hacen, y de las decisiones, que toman, que van a afectar a una nación, Dios va a llamar la atención, de esta gente, así que, yo espero, que este mensaje llegue, y que esto se tome en serio, porque cuando una nación, se humilla, Dios detiene su mano, cuando una nación, se humilla, Dios detiene su mano, cuando políticos, que a veces, ni conocen a Dios, se humillan, Dios detiene su mano, yo he visto, a través de las palabras, de las escrituras, que toda nación, que se humilla, aunque, hayan sido personas, que conozcan, mucho de Dios o no, se humillaron, y Dios detuvo, el juicio, esto es un anuncio, y esto es un alerta, de parte de Dios, para esta, gran nación, República Dominicana, que amo, que respeto, que honro, y que, siempre los testimonios, de mis comienzos, en el ministerio, hablo de República Dominicana, porque fue, uno de los lugares, que Dios usó, para marcarme, así que, hoy, yo voy a comenzar, a orar, por República Dominicana, ya que Dios, me trajo esto, a mi espíritu, y vamos a comenzar, a clamar, como nunca antes, ah, ok, República Dominicana, México, Brasil, y Nicaragua, votaron en contra, ok, pues ahí está, yo creo que eso está todo, en las noticias, el Señor, está llamando, a este pueblo, a arrepentir, así que, eh, oremos, para que los políticos, se tornen a Dios, pidan perdón, se humillen, y Dios haga un cambio, en este decreto, de juicio, que ha habido, en los cielos, porque cuando Dios, envía juicio, no hay, hombre, no hay nadie, que pueda detener su mano, y vuelvo y repito, si lo que pasó, con este equipo, de Brasil, no es un alerta, que te sacude, por dentro, mundial, todo el mundo, de el equipo, de fútbol, brasileño, que murió, en Colombia, Dios, llamando la atención, del mundo, si esto, no es Dios, llamando la atención, de Brasil, también, que fue parte, entonces, yo no sé, que Dios, va a tener que hacer, para llamar la atención, de hombres, que tienen endurecido, su entendimiento, señor, tenga misericordia, así que, padre, en el nombre de Jesús, yo clamo, por las naciones, Dios mío, y clamo, por tu pueblo, proteja tu pueblo, allá en Santo Domingo, en República Dominicana, cubre, a todos los creyentes, Dios mío, que no tienen culpa, de lo que los políticos, a veces, hacen, sin pensar, sin entender, la seriedad de esto, te pido, que toques los corazones, de los políticos, que toques los corazones, de los políticos, trata con ellos, en el silencio de la noche, y que se apaguen, con vos, leyes, que vayan, en contra, de tu pueblo Israel, que entiendan, que esto es serio, escúcheme bien, yo espero, que este video, llegue, a, República Dominicana, que yo sé, que ya, hay aquí, gente de República Dominicana, que están viendo esto, y que, el pueblo de Dios, allá, se revolucione, y comiencen a orar, y comiencen, a pedirle a Dios misericordia, y que oren, por los, políticos, y si a Dios, le place, de llevarnos allá, iré, y voy a hablar, lo que dice Jehová, si Dios le place, y almas República Dominicana, antes de que cierre el año, o cuando a él le plazca, iré, y voy a decir, el así, dice Jehová, como Dios me lo ha mostrado, así que, shalom, 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 bendiciones a todos, espero que sigan orando, por República Dominicana, ya que es muy importante, después de yo haber visto, todas estas cosas trágicas, crímenes, como nunca antes, la criminalidad, va a aumentar, escuche bien, cambios en el clima, como ya lo están habiendo, ya, 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 ya está habiendo, cambios en el clima, y lo están viendo muchas personas, y, esto está, que hay personas que ni entienden, tanta lluvia, tantas cosas que están sucediendo allá, criminalidad, especialmente, los atracos, aumentarán, porque eso fue lo que yo vi, Dios, Dios es el que muestra, yo no hablo lo que le gusta a la gente, yo hablo lo que Dios me dice, él demostró muchos crímenes, muchos crímenes, mucha criminalidad, pero, rampante, pero sobre todo, atracos, atraco, tras atraco, tras atraco, como nunca antes, se verá mucho en las noticias esto, y muertes, de gente inocente, muertes de gente inocente, entre otros crímenes, que van a comenzar a surgir, y va a crecer, fuertemente arropando, casi llevando a la nación, a un caos, en cuanto a la seguridad, y, y, trayendo temor, no van a querer ni salir a las calles, escúchame bien, si esto fuese poco, y liviano, ante los ojos de los políticos, Dios hará, que la tierra tiemble, así ha dicho, el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, el Dios a quien sirvo, vive Jehová, y vive mi alma, que voy a hablar lo que me dice Jehová, y no lo que le guste a la gente, voy a hablar lo que me dice el Señor, así que, si esto fuese poco, haré temblar la tierra, dice el Señor, y habrá caos, y el Señor también mostró algo con los alimentos, un ataque contra los alimentos, así que, hay una hambruna que está cerca, algo que Dios quiere que, tomen, este alerta, en serio, para que esta, ola de juicio se detenga, lo que hay que hacer, es humillarse, muchos pueden ir a los videos en Youtube, ver las profecías que se dan, y se cumplen, aquí no estamos jugando con esto, yo no tengo, yo no saco ningún beneficio, solo el agradar a Dios, con hacer esto, no tengo que hacer esto, para publicidad, ya, gracias al Señor, a través de nuestro ministerio, nuestros frutos en el ministerio, y de lo que estamos haciendo, para la obra del Señor, y para la comunidad, Dios nos ha dado a conocer, a través de todo esto, así que, esto es, porque amo, la República Dominicana, y lo considero, un país muy importante, en la historia de mi ministerio, y quisiera que, todo esto, se detenga, todos estos juicios, Dios los echa hacia atrás, y nada de esto, toque, a ese gran pueblo de Dios, allá, no quiero ver inocentes, sufrir, por votos de impíos, así que, oramos por ustedes también, los impíos que nos escuchan, oramos por ustedes también, que abran los ojos, y abran su entendimiento, y entiendan, que Israel, es la nación de Jehová, y que Dios protege Israel, Shalom, Shalom, paz sea sobre Israel, paz sea sobre su pueblo, bendición sea, sobre aquellos que bendicen, a Israel, Shalom, Shalom.